Creo que ha sido nuestro talón de Aquiles, que hemos recibido muchos goles, por el mismo sistema de juego que tenemos, que es ir para adelante, siempre buscar la portería contraria, a veces quedamos mano a mano, y si tú te das cuenta, muy pocos goles nos han hecho que el otro equipo construya, siempre han sido por contragolpes o acciones a balón parado, pero yo creo que como sistema, los otros equipos, al nosotros apretar bien al rival, no recuerdo un gol que nos hayan hecho con una jugada que nos hayan construido desde atrás, y si no fueron, no sé, sería un 5% de los goles que nos han marcado, yo creo que el 80, 90% de los goles que nos marcan han sido por contragolpes, y acciones a balón parado, que bueno, estamos trabajando, y no trabajando, pero esperemos ya mejorar las dineras por todo. Sí, sabiendo que el fútbol que ha despegado Pumas, ese certamen, es vistoso, incluso, varios lo comentan, tal cual, como lo dices, este momento que está viviendo Pumas, en particular, el momento que tienes, obviamente, como entrenador, es el más complicado por esa situación, Paco, que se ha jugado bien, pero que no se han dado los resultados en los últimos dos meses, en particular, es el momento más complicado. No, a mí me preocupaba más al principio de la temporada, de que no se estaba jugando a lo que nosotros pretendías, porque por el mismo proceso de aprendizaje, y de que los chicos asimilaran, que aparte hay que felicitarlos, porque han estado muy, muy receptivos en todos los conceptos que les hemos manejado, y están muy, muy atentos a todo lo que, lo que nosotros manejamos como, como equipo, pero creo que, eh, el equipo, eh, eh, juega bien al fútbol, no gana, pero no gana por, por accidentes que nos han pasado, lo malo es que nos han pasado muchas veces, ¿no? Eh, pero creo que, mientras juegues bien al fútbol, tienes mucho más posibilidades de ganar, a que si juegas a defenderte, y dale, para mí, hay muchos entrenadores que, no, que dicen, yo me, me meto atrás, contra el golpeo, y gano partidos, y gano partidos, y gano partidos, a lo mejor, pues, esa es una forma de, de, de entrenar, también, pero la mía, no, la mía es, siempre tener la pelota, siempre ir para adelante, eh, pero, bueno, jugar bien al fútbol, porque cuando se juega bien al fútbol, hay muchas más posibilidades de ganar, y entonces, pues, eso es lo que, lo que a mí me, 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 me gusta, ¿no? Que mi equipo tenga la pelota, que juegue bien al fútbol, y que entienda el fútbol, porque nosotros jugamos, jugamos al fútbol, por intención, no por intuición, sino, sabe cada uno de los jugadores, dónde se tiene que posicionar, qué movimiento tiene que hacer, para generar un espacio, qué movimiento, qué posiciones tiene que ponerse, para que, para que otro lo ocupe, eh, dónde tiene que ir, que ir la pelota, cuando, cuando la saca el central, cuando tiene el lateral, cuando la tiene el contensión, saben todos qué hacer, y a mí, eso me gusta, que mi equipo ya, ya juegue con intención, no, no, no por intuición.